El dengue es una enfermedad tropical, también se encuentra en zonas subtropicales como hoy tan natural. Pero los procesos de deforestación que hemos tenido han provocado que el mosquito busque otros hábitos y hoy tenemos que el principal número de casos de dengue en la Argentina es la ciudad de Buenos Aires. La epidemia del 2020 ha sido una epidemia muy fuerte, pero que está generando la crítica de que esta es la tercera y la vencida y deberíamos modificar nuestras acciones, especialmente durante el invierno, para hacer una prevención de verdad. Para prevenirnos del dengue, lo que todos sabemos es que hay que evitar el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus del dengue. El mosquito puede trasladar ese virus que puede tener cuatro cepas distintas. Mientras en el cuerpo de una persona no entren dos cepas distintas, no hay peligro de que ocurra el dengue hemorrágico, que sí puede llegar a ser mortal. Es una especie que se considera invasiva y oportunista debido a su gran capacidad de propagación y adaptación a nuevos entornos. Las recomendaciones para evitar este mosquito es el descacharrado, el famoso descacharrado que es eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua. Estas acciones deben ser acompañadas con un saneamiento ambiental, con la comunicación a la comunidad y la educación para la salud. Y en el caso en el que se empiecen a detectar casos de dengue, complementar estas acciones siempre con un control biológico o un control químico. El Estado es el principal responsable, tratando de evitar basureros, tratando de fumigar. Ahí tenemos que controlar con que se fumiga. Y queda así un rol para cada uno de nosotros, para que en nuestras casas tengamos un proceso de descacharización. Lograr que los vecinos se relacionen entre sí para conversar sobre la problemática ambiental que puede llegar a tener en la manzana. Y en realidad este que el dengue sea un tema más. Que se tome a la manzana como un espacio saludable para todo lo que la habitan. Y de alguna forma cuidar el aire, las plantas, las plagas. Ha quedado instalado en la sociedad que la fumigación es el único método en el cual va a bajar la población de mosquitos. Y es la forma de combatir el Aedes aegypti y prevenir el dengue. Pero nosotros sabiendo del riesgo que es estar pulverizando un piretroide en el eje urbano, buscaremos alternativas para no fumigar más. Se ha mal acostumbrado la población mostrando fumigaciones, especialmente en los espacios verdes. Es un error porque ahí no prolifera Eedes aegypti. O pasando con camionetas en tiempos que no hay transmisión por la ciudad. Dando a entender que esa es la forma de prevenir el dengue. Lo que sí estamos evaluando es la posibilidad de usar larvicidas biológicos en lugares donde sea difícil la descacharización, difícil la limpieza o el vaciado de agua. Y con estos productos poder eliminar la cantidad de larvas para que haya un menor nacimiento de mosquitos adultos. Yo suelo definir al dengue como el reflejo de un desorden socioambiental que afecta a nuestra salud. Las respuestas de una definición clásica me llevan hacia la enfermedad. En cambio, cuando digo que el dengue es el reflejo de un desorden socioambiental que afecta a nuestra salud, estoy dando un diagnóstico y al mismo tiempo estoy explicando con la propia definición cuál es la solución. Ordenar el ambiente. Vivimos en un proceso, una matriz de desigualdades sociales que no solamente explican el dengue, explican la tuberculosis, el chagas, el paludismo, las enfermedades de la pobreza que no tienen la posibilidad de ocupar la agenda como hoy la está ocupando el COVID. Vivimos en un proceso, una matriz de desorden.